...novedades. Mira, Josué, Claudia, está la parca. L.A. Park, me dicen. Esto es L.A. Park. Y un aficionado le jala la máscara, le está jalando la máscara a L.A. Park. Se enoja L.A. Park y le da un golpe en la cara, en el rostro del aficionado. Josué. Oye, es algo grave, porque se trata, si así lo entendemos, una persona que se involucra en la lucha y le pega, pero severamente. Eso es un luchador, digo, mal, ¿eh? Está considerado como arma blanca un luchador, esto es un delito grave por parte del luchador. Él ha aficionado muy mal. Sí.